Yo antes no era así, debo confesar El entusiasmo es lo que perdí Que no me digas Yo antes no era así, debo confesar La motivación era lo que perdí, oh no Ah, sí, pero adivinen qué pasó Conocí a alguien que me invitó a caminar un rato Nos elevamos y luego hablamos Nos entendimos y me enseñó que, que, que Hay que confiar, que hay que sentir Hay que aprender a ser feliz Hay que confiar, que hay que sentir Que hay que aprender a ser feliz Sofía Sabiduría Sofía Sabiduría Sofía Sabiduría Sofía Yo antes no era así, debo confesar Hasta que conocí a la pequeña actriz Sofía Yo antes no era así, debo confesar Me faltaba algo, como aprendí Sofía Sofía Quedaron en mi tiempo buenos momentos Lo mejor es Y ahora creo en lo que me enseñó Que, 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 que Hay que confiar, que hay que sentir Hay que aprender a ser feliz Hay que confiar, que hay que sentir Que hay que aprender a ser feliz Sofía Sabiduría Sofía Sabiduría Sofía Sabiduría Sofía Sabiduría Sofía Sabiduría Sofía ¡Sofia! ¡Sofia! ¡Sabidoria, Sofía! ¡Wa, wa! ¡Sabidoria, Sofía! ¡Wa, wa! ¡Sabidoria, Sofía! ¡Sofia! ¡Sofía! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video